Hola a todos, bienvenidos en un vídeo más de Happy Bike Shop, espero que os haya gustado el vídeo sobre los maniares, he intentado explicar lo que me parecía más lógico, más importante de explicar, sé que se ha hecho largo, pero bueno, en fin, no pasa nada, por lo menos voy generando contenido y ya estáis un poco más entretenidos, gracias a todos por vuestro like, por vuestro apoyo, vuestras suscripciones, etc, etc. En este vídeo os voy a compartir un vídeo, ¿vale? Que es el de una Street Jam que hicimos hace años, la Escusa Street Jam, ¿de acuerdo? La Escusa era una crew de arco de triunfo de todos los chavales, que eran mi hermano, yo, el Sergio, el Marca Esteban, el Marca Asturias y un montón de chavales más, los cuales parábamos en una tienda de BMX muy underground de la época que era República OX, que en Pan de Escusa Street Jam, la tienda ya no existe y bueno, durante años solo hubo dos tiendas que eran, bueno, la Presidenta y la República Bike, la República Bike ha sido siempre la más underground, más streetera, así, bueno, ese criterio es el que también vais a encontrar aquí en Happy Bike Shop, somos más underground, más streeteros, más real y sobre todo montamos en bici y sabemos lo que usamos, lo que vendemos, etc, etc. Así que nada, el blog de, perdón, la crew de Escusa también tenía un blog, ¿vale? Un blog spot que en la época era muy importante tener blogs, ya sea tienda, ya sea web o lo que sea, para mantener informado a la gente, hoy en día con un Instagram ya es suficiente. La gente apetece más de fotos hoy en día. Antes, al revés, la gente quería leer un poquito más de texto, saber al fin y al cabo qué pasa, entrevistas, etc, etc. En el caso de Escusa era una crew que también tenía un blog en el cual pudimos hacer entrevistas a gente como Sergio Laios, Alex Plath, Alberto Rodríguez, un montón de gente más y lo que hacíamos era cubrir, pues, eventos o hacer fotos de gente que estaba de paso en Barcelona y, bueno, ese blog lo llevaba mi hermano. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho, pues, varias veces jams con el mismo nombre, Escusa, o, por ejemplo, hicimos algunas que era la Apocalipsis Jam, ¿vale? Del cual no he encontrado ningún vídeo. En fin, os he podido encontrar este, espero que os guste. Antes de poner el vídeo, os quería recordar una cosita. Yo y mi familia llevamos haciendo eventos de BMX bastante underground, como el que vais a ver en este vídeo, desde hace mucho tiempo y mucho antes de que tuviéramos una tienda o de que éramos alguien que movía un poco el tema. Lo que voy a dejar claro es que voy a luchar para poder hacer más cosas, o sea, más jams, más eventos, más pases de tiempo. No es porque ahora la sociedad se está cayendo como un castillo de cartas, ¿vale? Gracias al coronavirus, que mañana voy a bajar los brazos y dejar de luchar para lo que me gusta, ¿no? Lo que voy a hacer es luchar más, ya que tengo, pues, un gran riesgo de perderlo todo. Hay que darse, pues, a fondo más que nunca. Entonces, la idea es, en cuanto acabe el confinamiento, hacer una mega jam. De hecho, ya lo estoy hablando con gente que tiene tiendas por los dos lados de España para que se puedan juntar a ese proyecto, ya sea patrocinándolo o simplemente viniendo con sus riders o amigos a la jam. Concretamente, estamos hablando de hacer una jam en Valencia para cuando se acabe el confinamiento y cuando se pueda permitir, pues, concentraciones masivas de grupos de gente. En este caso, esperemos que seamos muchos y que gente de España entera venga, apoye la idea del proyecto y venga a montar y pasárselo bien con nosotros. ¿Por qué Valencia? Pues, debido a que hace poquito hemos hecho el Valencia Wakes, un proyecto conjunto entre unas ocho o nueve tiendas distribuidoras también de España, ¿vale? Los cuales todos juntamos nuestros riders y los mandamos en una ciudad, Valencia, un piso y cada grupo iba, pues, llegando cada cuatro o cinco días un grupo nuevo y ahí había un filmer, un fotógrafo y iban ahí por la ciudad haciendo un montón de cosas. El resultado final, un vídeo, el Valencia Wakes, el cual podéis encontrar en YouTube o, más concretamente, en la página de Dick Magazine. Entonces, echar un vistazo a todo eso, darle mucho apoyo a este vídeo, darle a like, compartirlo, darle apoyo a la tienda. Si queréis apoyarme un poco más, comprarme, que estamos de oferta, echar un vistazo a la página web. Tenemos todo de ofertas y si no lo tenemos en ofertas, mándame un correo o mándanos un correo, te contestaremos y te haremos una oferta encantada, porque queremos liquidar. En fin, así que, nada, no tengo más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo o que os vaya a gustar. Dadle un comentario y un like al final y, nada, apoyarnos, porque ahora mismo lo necesitamos más que nunca y lo que tenemos que hacer en el futuro tiene que ser más grande que lo que hemos hecho ayer. Así que, nada, síguenos, dale a like y todo esto. Así que, nos vemos. ¡Gracias! 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 Ebol Vaspino Tuz Picoveres en el mordillo se lleva una bolsa con cuatro premios diferentes. Así que vosotros chicos. ¡Gracias! ¡Un rango! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!